pues tenemos el deseo no de escucharlo a él permítanme orar y entregar este tiempo en manos de dios señor amado nosotros ya hemos levantado nuestras voces a ti a través de nuestros cánticos y alabanzas a través de nuestras oraciones nuestras voces ya han subido delante de tu trono pero ahora queremos escuchar tu voz que sea tu voz la que venga a nosotros y tu voz viene a través de tu palabra por eso señor te ruego dos cosas permíteme ser fiel en la exposición de tu palabra no moverme a derecha ni a izquierda sino exponer lo que está escrito pero también hacerlo con autoridad por el poder de tu santo espíritu pero también te pido señor que nos des a todos un corazón humilde para recibir tu palabra y si es necesario ser desafiados que lo seamos porque no hemos venido a escuchar lo que queremos oír hemos venido a escuchar lo que necesitamos oír que es mucho más importante así que habla hoy a tu pueblo aquí reunido edifica tu iglesia te lo ruego en el nombre de jesús amén 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 y amén me gustaría iniciar con la lectura de dos versículos en hechos capítulo 14 y el versículo 19 y 20 hechos capítulo 14 versículos 19 y 20 y dice así la palabra del señor pero vinieron algunos judíos de antioquía y de iconio y habiendo persuadido a la multitud apedrearon a pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto pero mientras los discípulos lo rodeaban él se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente partió con bernabé a verde hay algo hermoso en esta escena y hoy vamos a leer un poquito más alrededor del capítulo 14 cómo va a seguir después pero lo que me sorprende aquí es que pablo está predicando el evangelio y uno de sus mayores adversarios en la proclamación del evangelio es el pueblo judío un pueblo que rechazaba reconocer que cristo es el señor un pueblo que perseguía su propia justicia y rechazaba la justicia de dios que es por medio de la fe un pueblo que consideraba que pablo iba contra moisés contra abram contra la ley contra la tradición bueno hermanos el mismo pueblo de hoy si tú vas a jerusalén si tú vas a israel no pienses que te vas a encontrar hermanos que van a decirte eres cristiano toma de brazos abiertos yo lo creo que muchos cristianos están equivocados en esa manera de ver las cosas pensando que somos hermanos en cristo cuando ellos odian a jesús rechazan a jesús niegan a jesús te vas a encontrar si malos judíos que dicen no queremos mucho a los cristianos pero son malos judíos para los judíos ortodoxos nuestro guía aquí hay un grupo de hermanos que vino con nosotros a jerusalén a israel nuestro guía me dice yo soy judío pero como cerdo no guardo el sábado digo tú eres como para nosotros los evangélicos que van a jesús entre los judíos pues lo ven así no porque no piensen que todos los judíos son iguales hay así hay judíos que comen cerdo hay judíos que no guardan su día de reposo y luego están los judíos ortodoxos los que intentan guardar cada uno de los preceptos cada uno de los mandamientos y para ellos igual que en los tiempos de jesús usted y yo somos perros gentiles nada más y nada menos pablo veía como sus compatriotas lo odiaban por causa de jesús y la rabia y el coraje de ellos era tanto que arquitectaron una masa de personas movieron tanto sus corazones que llegaron a pedrear a pablo y no sé cómo lo dejarían para pensar que estaba muerto supongo que no fue un rasguño supongo que posiblemente perdería la conciencia porque para que lo tomen y lo lleven y lo arrastren fuera de la ciudad en plan ya que se lo coman los buitres que se lo coman los animales pablo debería haber perdido la conciencia con tanta piedra que cayó bien magullado bien golpeado con sangre en su rostro pero el texto dice y eso es interesante que mientras los discípulos lo rodeaban él se levantó y vuelve a la ciudad a ver déjame entender esto tiene que haber un lapso de tiempo un periodo de recuperación lo sacan arrastrado seguramente inconsciente porque piensan que está muerto él abre el seguro los ojos donde estoy pablo cómo estás pensar dónde estoy no te sacaron de la ciudad te han apedreado sí lo recuerdo pero qué hago aquí no te han arrastrado pensando que estabas muerto ah vale pablo dónde vas para allá hay que seguir predicando y yo porque este es el hombre permítame leer otro pasaje de hechos 21 que sucede esto y deteniéndonos allí varios días descendió de judea cierto profeta llamado agabo quien vino a vernos y tomando el cinto de pablo se ató las manos y pies y dijo así dice el espíritu santo así atará a los judíos en jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles al escuchar esto tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a jerusalén entonces pablo respondió qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón qué expresión bonita pablo no los quería ver así me estáis haciendo daño me estáis quebrantando no lloréis por mí no no me hagáis esto porque listo estoy no sólo a ser atado sino también a morir en jerusalén por el nombre del señor jesús como no se dejaba persuadir nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad de dios qué convicción debieron sentir en la respuesta de pablo para decir mejor vamos a callarnos mejor dejar de insistir mejor no no rogarle más no no lo vamos a convencer es pablo le podemos dar mil argumentos pablo puede ser que mueras pablo si mueres quien sigue predicando pablo si a ti te pasa algo que hacemos con las iglesias que se han abierto pablo pero vieron tanta convicción en sus palabras como diciendo no vale la pena insistir a este hombre este hombre está dispuesto a morir por la causa claro es el mismo hombre que en el capítulo 14 lo habían dejado medio muerto se levanta y vuelve no lo vamos a parar a pablo no lo vamos a frenar pablo tiene una meta en la vida a pablo le quitas la predicación y le quitas el sentido de vivir a pablo le quitas la misión y le quitas el sentido de vivir a pablo le quitas el evangelio y no ve sentido se levantaría por la mañana diciendo y qué se hace aquí normalmente en este mundo porque él sólo sabía hacer una cosa él sólo vivía para una cosa él sólo pensaba una cosa él sólo quería una cosa él sólo él sólo veía sentido en respirar en despertarse en vivir por un motivo el evangelio y cuánta falta hace más corazones como es una de las preguntas que más recibo de jóvenes de adultos es pastor cómo sé qué quiere dios para mi vida pero no me están preguntando cosas generales en el fondo me están preguntando cómo sé qué carrera estudiar cómo sé si ese trabajo es para mí cómo sé si tengo que ser arquitecto o médico pastor cómo sé si me tengo que casar con esa persona o con otra pastor cómo sé si me tengo que mudar o quedarme pastor cómo sé si tengo que comprar esa casa o no pastor cómo sé si tengo que empezar ese negocio o no esas son las preguntas de la gente pastor estoy pensando en abrir un negocio será que es de dios pastor nos han ofrecido mudarnos será que es de dios pastor estoy conociendo una persona será que es de dios y yo se enfadan conmigo porque les digo siempre no sé no sé ni lo que dios tiene para mí mañana voy a saber si tiene esa mujer para ti y quien te diga que lo sabe te miente y ese es el problema de muchas iglesias que toman a dos personas en la iglesia le juntan la mano dios tiene un destino y luego hagan divorciados no no ni tú ni yo ni nadie sabe si mañana vas a vivir aquí o allí ni tú ni yo ni nadie sabe quién va a ser tu mujer te va a ajustar te va a atraer y vas a arriesgar como todo ser humano con la esperanza y el deseo de hacer que funcione no de si funciona haremos que funcione porque no probamos suerte de eso se trata el matrimonio de negarse de esforzarse de perdonar de ser misericordioso y hacer que dure para toda la vida no se prueba a ver si va a durar se hace que dure yo no voy a probar si esta va a ser mi iglesia yo haré que sea mi iglesia yo no voy a probar si voy a vivir allí yo me casé con una mujer de Brasil recuerdo una vez mi madre me dijo y si quiere irse un día a Brasil digo pues allí iremos ay y si no te haré que me guste y si el ambiente me adaptaré yo no voy por los lugares esperando que las cosas se adapten y sucedan yo trabajo, yo me esfuerzo, yo me niego, yo socializo yo tengo que hacer mi parte yo no sé lo que tiene Dios para mi mañana de momento soy pastor de una iglesia de momento estoy allí de momento tengo un trabajo pero la vida da muchas vueltas el Señor cambia el rumbo de las historias y mañana me puede llevar a otro sitio y traer una enfermedad traer una debilidad, un problema físico dejar de predicar yo no sé lo que Dios hará ni ustedes saben lo que tiene Dios para su vida en ese sentido hay voluntad misteriosa hay una voluntad no revelada de Dios y es la voluntad que tiene para nuestra vida pero está escrito porque el salmista dice todos los días de tu vida fueron escritos por Dios te fueron dados antes que uno solo existiera Dios lo sabe pero no te lo va a decir sería muy fácil pero Dios sí sabe y ha dicho cuál es la voluntad para todo su pueblo y esa es la que te importa hermanos no importa si tienes que ser arquitecto o médico lo que importa es que Dios dice pues esta es la voluntad de Dios vuestra santificación Dios quiere que seas santo cuando hay gente me dice pastor Dios que quiere de mí que seas santo lo otro no sé pero eso lo ha dicho y para su iglesia también ha dado una misión hermanos yo no sé si tienes que ser arquitecto o abogado pero tienes que cumplir la gran comisión y yo no sé si vas a vivir en Orlando en Miami o si vas a vivir en Puerto Rico o en Colombia pero tienes que hacer la gran comisión y yo no sé si estarás en esta iglesia o eres de otra iglesia pero tienes que hacer la gran comisión todo lo demás el donde vas a vivir tu profesión eso es un extra pero la misión sea como sea la vas a tener que hacer esa es la voluntad de Dios y la iglesia hoy está más preocupada en descubrir las cosas de este tiempo pasajero y vano y desplaza la misión que tiene efectos eternos tú vas a ser abogado un tiempo eso va a durar unos años tú vas a ser médico unos años y el efecto de tu trabajo es temporal yo puedo trabajar duro comprar una casa con mi esposa nos morimos se va y se viende ya fue eso es lo que duró pero lo que hacemos para el Señor tiene efectos eternos no podemos dejarnos la piel el sudor y el esfuerzo en lo pasajero y dejar de trabajar con la misma intensidad de Pablo para las cosas eternas están en Estados Unidos el lugar más consumista sobre la faz de la tierra y está volviendo a la iglesia consumista también está volviendo a los creyentes y recibir en una conferencia cuatro fotos un abrazo y a casa pero no sirven no hacen la misión no hacen discípulos no predican el Evangelio están solo alimentándose y no dando de gracia a lo que reciben de gracia y no me lo tomen a mal vengan a las conferencias pero que sea para entrenarse para la batalla que las conferencias sean como una capacitación un entrenamiento que nos den recursos que nos den ímpetu que nos den ánimo para salir y trabajar no solo para engordar y engordar y engordar en conocimiento saber mucho debatir entre nosotros mientras el mundo se muera y fuera este hombre estaba como muerto se levanta y vuelve a la ciudad a predicar y nosotros si llueve no vamos al culto si estoy triste no voy si hace frío no voy si vino mi prima a la del pueblo no voy y este hombre a él no le importaba morir déjame preguntarte una cosa ¿cómo sería tu fe si vivieras en China? en la India Dios te ha puesto por su gracia en un lugar donde tienes libertad que tienen hasta para hacer eventos en la calle quieren unas estructuras de trabajo que ya quisiéramos en Europa tener estos edificios solo este ya quisiéramos tener y encima tienen que decir comedores salones campus digo pero que es esto que regalo le ha dado el Señor a mi si no me acompaña la gente a comer yo ni como yo me pierdo por los pasillos en nuestra iglesia es como un loft tú estás en la sala de culto en la cocina en el baño al mismo tiempo es es un poco exagerado hay puertas pero pero me refiero al hecho de que Dios les ha dado un país que que gracias a Dios no corta las alas a predicar tienen un montón de conciertos actividades que si en Indiana yo que sé consejería que si por aquí tienen a MacArthur por allí tienen al otro Washer tienen todo aquí herramientas conferencias pero veo que acaba y cada uno a comer y a su casa a seguir con su vida y su trabajo yo no puede ser que sean el país donde lo tienen todo para formarse equiparse entrenarse recursos dinero porque tienen buenos sueldos comparado a otros países y no hacen la mayoría absolutamente nada por Jesús hermanos no necesitan buscar un predicador que les ayude a ustedes ustedes necesitan ser el predicador que llega quien no conoce a Cristo vean a los instrumentos de Dios en la iglesia solamente como gente que Dios ha puesto para darle recursos alimentarlo pero no para decir que bien lo hace no, no, voy a salir yo también voy a hablar yo también voy a predicar yo también Dios no tiene favoritos aquí aquí no hay estrellas en el asunto Dios no tiene protagonistas en su iglesia solo tiene un cuerpo donde cada uno tiene una función quizá la mía es hacer esto que estoy haciendo hoy pero para que ustedes salgan y hagan la labor la Biblia dice que Dios dio los ministerios para equipar a los santos para la obra ¿qué están haciendo por Jesús? ¿qué están haciendo por Jesús? porque sé que aquí tienen dos tres trabajos y el de Jesús ¿lo están haciendo? ¿está en esos dos o tres trabajos? ¿o no tienen tiempo de congregar por esos dos o tres trabajos? ¿o no tienen tiempo de ir a los cultos por esos dos o tres trabajos? ¿o las reuniones de oración también están vacías por esos dos o tres trabajos? ¿qué están haciendo por Jesús? son de Jesús no son de América no son de Biden no son de Trump no son de Estados Unidos ni de Puerto Rico son de Cristo Él pagó por ustedes los ha comprado y son sus esclavos son sus siervos son de Él hermano Jesús no es un complemento en tu vida es tu Señor Él manda Él no está Él no está para suplir tus caprichos para hacerte la vida fácil tú estás para Él Él te ha salvado porque necesita un ejército mayor quiere más soldados ¿qué haces por tu Señor? a no ser que digas Señor y Él te diga ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? hermanos tenemos una misión todos nosotros desde diferentes puntos como en un como en un ejército unos están en la trinchera hay francotiradores hay soldados rasos o como cuando veías batallas antiguas están los que iban a caballo los arqueros están los que iban con la lanza defendiendo la primera línea de batalla la segunda pero la batalla era para todos tenemos una misión y esa misión no se debe descuidar en Hechos 14 después de lo que pasa con Pablo dice en el versículo 21 y después de anunciar el Evangelio al Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra a Iconio y Antioquía esa es la misión después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer no un discípulo muchos discípulos esa es la misión Mateo 28 19 id pues y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin no sé si tienes que ser arquitecto no sé si tienes que ser empresario sé que tienes que hacer discípulos eso sí lo sé eso sí lo sé y mi deber como pastor no es descubrir lo otro mi deber como pastor es instruir a la iglesia a ir y hacer discípulos eso es lo que Pablo hizo en el versículo 29 21 anunció el Evangelio y hizo muchos discípulos y es lo que Jesús mandó ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones hermanos no descuidemos la misión de la iglesia no perdamos de vista la iglesia para volver la iglesia a un club social una ONG que reparte alimentos cuidado con perder el foco cuidado con volver la iglesia a un lugar cultural celebremos Pascua Halloween el Día de la Madre del Padre del Amigo del Primo del Caracol del Venado lo tenemos todo cada domingo una fiesta hoy un payaso hoy pasan los niños hoy el Día de la Madre hoy el del Padre hoy el del Pastor hoy el del Empresario menos Cristo aquí tiene todo el mundo un día cuidado con meter la cultura dentro empezar a hacer una dinámica de activismo y olvidar la misión mientras nuestros hermanos en China no tienen ni aire acondicionado ni sillas están en el suelo pero entre los campos de arroz predican pero allí donde es prohibido predican ellos no tienen los libros de teología reformada ellos no tienen grandes biblias de estudio ellos tienen gracias a Dios una biblia muchas veces compartida pero no paran de hacer discípulos y por eso escuchamos que en esos lugares pobres y de persecución crecen más los verdaderos discípulos que en lugares donde hay libertad porque ellos no tienen lo otro para distraerse y solo tienen el Evangelio Satanás creo que aprendió que a ciertas iglesias no hay que hacer que la gente se vaya de ellas con que no hagan su trabajo basta con que las distraigamos basta con que pierdan el foco basta no les podemos robar la salvación eso se lo ha dado el Señor pero mientras estén entretenidos con tantas cosas al menos no irán a predicar al menos no harán su trabajo él es astuto tenemos que tener cuidado de no perder de vista la misión y yo he venido hoy aquí a desafiar a esta iglesia y a todos los creyentes aquí reunidos a que hagan su trabajo a que dejen de estar sentados y que todos trabajemos por la causa de Cristo porque es nuestro trabajo animarnos al trabajo en el versículo 22 de Hechos 14 dice fortaleciendo los ánimos de los discípulos exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios mientras trabajamos para Jesús vamos a recibir golpes porque cuando trabajas para Jesús vas a recibir insultos rechazo probablemente aquí ninguno de nosotros hemos sido apedreados como Pablo pero algunos habrán perdido contacto con familia en el trabajo serán mal vistos en la escuela serán tratados como bichos raros porque si tú vives la fe de verdad no vas a encajar en el mundo es una promesa de Dios todos los que quieran vivir en este mundo piadosamente sufrirán si tú no sufres en este mundo es que te pareces a este mundo este mundo no es un mundo tolerante ellos hablan de tolerancia porque quieren que nosotros abracemos sus ideologías pero cuando tú le dices a sus ideologías no creo como tú ya verás el abrazo que te dan ve a tu colegio o ve al día del orgullo no sé qué y di yo esto es pecado y mira su tolerancia y mira su cariño su afecto su amor y su arco iris te van a odiar te van a odiar este mundo odia a los que no encajan con su pensamiento por eso la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz por eso aborrecieron a Jesús y a nosotros también nos van a aborrecer Jesús lo dijo si a mí me han odiado a vosotros también nos van a odiar a no ser que no nos parezcamos a Jesús y deja de pensar que Jesús era uno que iba abrazando a todas las ideologías y cayendo bien a el LGBT y a las feministas no porque si no nadie lo hubiera matado Jesús no cae bien al pecado Jesús odia el pecado lo odia por eso como recibimos golpes necesitamos hacer tres cosas en primer lugar dice que fortalecieron los ánimos de los discípulos necesitamos fortalecernos porque cada soldado de Jesús está en un estado diferente no todos estamos en el mismo momento de nuestra fe a veces estamos muy firmes y otras veces estamos pasando por un momento débil y necesitamos discernir en nuestra congregación quien ahora necesita que le fortalezcan los ánimos a no ser que nos hayamos creado creído la historia individualista que nos han contado y aquí es cada quien con su fe hermano tú no eres cristiano si no has entendido que todo el Nuevo Testamento está lleno de frases que acaban unos a otros unos a otros unos a otros unos a otros por eso no se puede ser cristiano por YouTube por eso tú no puedes tener un pastor por Internet ah tú eres mi pastor virtual no yo soy un personaje de la tele que pones ahí en una pantalla que habla y quizá te zarandea y edifica pero eso no es pastorear porque el día que te mueras no aparezco ni voy a derramar una sola lágrima porque no me voy a enterar no sé en quién eres tu pastor llorará tu pastor dirá unas bonitas palabras en tu entierro tu pastor consolará a tu familia yo ni sé que existe ah no me encanta el pastor Sugel el pastor Sugel cuando tú estés en el hospital con cáncer ni se va a preocupar y va a estar tomándose un café el lunes por la mañana pero no porque sea mala persona es que no te conoce es tu pastor el que lo va a sufrir es tu pastor el que va a llorar son tus hermanos los que van a ir al hospital dejar de pensar que gente de Internet puede sustituir lo que sólo un contacto personal hace Facebook no tiene amigos YouTube no tiene pastores la iglesia local es el lugar aquí se vive el evangelio entre hermanos de carne y hueso débiles que se van a tener que perdonar soportar amar pero sean fieles a sus iglesias locales porque no se puede vivir la fe fuera de la iglesia local estoy plenamente convencido de ello no se puede hoy la gente busca consejería por email a mí a veces nos llegan correos de pastor necesito un consejo tengo una plantilla hecha y si alguno aquí escribió pues lo siento tengo una plantilla hecha lamento comunicarle que no podemos dar consejería en asuntos personales requiere conocer a la persona al otro involucrado y el contexto así que por email no puedo decir nada lo siento busque un pastor se podrán enfadar pero en la realidad una mujer puede venir tengo este problema matrimonial bueno yo necesito saber si tú eres bruta si tu marido que piensa tengo que escuchar la otra versión conocer tu madurez tu fruto tu carácter porque tú te victimizas pero a ver si yo digo no tu marido es así y luego lo usas para ponérselo delante mira lo que dice Juan Manuel eso se hace en una iglesia con un pastor que te conoce un pastor que sabe tus debilidades un pastor que conoce tu entorno que le puede dar seguimiento a la historia la gente hoy cree que puede conseguir en internet lo que solo la relación puede dar por eso amamos ir a nuestra iglesia porque allí fortalecen nuestros ánimos allí fortalecen allí encuentran nuestros días de lágrimas nuestros días tristes ahí damos nuestras peores noticias una mamá con cáncer allí entonces llegan y te arropan te fortalecen oran por ti te preguntan regularmente te hacen si necesitas algo allí un hermano se enferma y le dan una sopa es allí en el contexto de nuestra iglesia que los hermanos son corregidos también cuando pecan que se intenta solucionar problemas matrimoniales amamos nuestra iglesia local porque es donde podemos pedir el evangelio y una de las cosas que hacemos es fortalecer los ánimos y exhortarnos a perseverar en la fe necesitamos las dos cosas ser fortalecidos y ser animados porque muchas veces utilizamos la palabra exhortar como corregir pero muchas ocasiones la palabra exhortar tiene una connotación de aliento yo te exhorto a orar yo te exhorto a levantarte yo te exhorto a estar fuerte a buscar al señores yo te empujo yo te animo yo te aliento a hacer algo y lo necesitamos para la misión de la iglesia necesitamos exhortarnos los unos a los otros pero hay una cosa que no podemos hacer tampoco esconder la realidad Pablo dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios él no dice es probable es necesario Pablo te han apedreado ya pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios digo yo no sé si la iglesia ha llegado a pensar que la historia ha cambiado y ahora la puerta es ancha y el camino espacioso hermanos la puerta sigue siendo estrecha y el camino sigue siendo angosto no ha cambiado no intenten empujar la puerta llamar a un paleta para ver si pica y te pone una de dos metros porque sigue siendo estrecha y el camino sigue siendo tremendamente angosto no angosto tremendamente angosto es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos en segunda de timoteo capítulo 3 versículo 12 como dice Pablo en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos si quieres vivir conforme a la palabra si quieres vivir como hemos aprendido estos días en santidad vas a ser perseguido vas no a lo mejor vas a ser perseguido cuando alguien hable mal del evangelio y no te calles serás perseguido cuando alguien haga algo contrario a los valores cristianos y digas está mal serás perseguido si te callas no obviamente si eres un cobarde no pero recuerda los cobardes no heredarán el reino de los cielos tampoco te vayas a otro extremo y te vuelvas una persona buscador de problemas no te levantes en la mesa en medio del trabajo quiero decir aquí que si hay algún homosexual va a arder en el infierno no cuidado cuidado en cuanto esté en vuestra mano estás en paz con todos los hombres pero habrá situaciones donde vas a ser desafiado a decir la verdad hay una diferencia hay gente que se va de una punta a la otra de estaba callado y ahora voy gritando por megáfonos con la calle que van a arder todos hay un punto intermedio donde tienes que vivir tu fe compartir el evangelio y vas a ser desafiado muchas veces por tu propia sangre y no hay rechazo más doloroso que el de tu carne porque cuando te rechaza gente que no conoces no pasa nada cada uno a su casa cuando te rechaza gente del trabajo bueno al fin y al cabo vamos a trabajar pero cuando el rechazo llegue de una madre de un hijo de un primo de un tío de un abuelo de alguien que amas con el que has crecido alguien que que te ha cuidado es ahí donde va a tocar vivir soy más importante que tu hijo soy más importante que tu madre me amas a mí más que a ellos no quiero que llegue eso pero si llega date firme y honra a Dios hermano debemos animarnos para la misión unos a otros preguntarnos regularmente algo que amé de esta iglesia es que me hablaban mucho de rendición de cuentas está bien pero rendí cuentas de cuánto estáis haciendo la obra no solamente de cómo va esa lucha cómo va ese pecado cómo va el evangelio cómo va a compartir la palabra cómo va a evangelizar en tu trabajo cómo va a evangelizar a tus vecinos qué estáis haciendo por Jesús porque muchas personas el único trabajo que buscan por Jesús es aquí dentro servirnos a nosotros porque lo siento cuando servimos aquí nos servimos a nosotros servimos a los pastores a los hermanos que llegan de otras iglesias nos servimos a nosotros mismos es como cuando mi esposa cocina para nosotros ella cocina y sirve pero a su casa pero tampoco está haciendo una obra para afuera cuando nosotros servimos en la iglesia nos estamos sirviendo a nosotros mismos por eso damos gracias nos lo agradecemos porque el servicio nos lo llevamos nosotros lo recibimos nosotros pero son conscientes de que ahora los restaurantes las calles están llenos que hace poquito habían graduaciones jóvenes saldrían de fiesta a beber a embriagarse a hacer mil cosas y nosotros aquí pero que sea para llenarnos de recursos y ánimo para salir y hablarles del evangelio pero para que la iglesia trabaje necesita creo como todo ejército buenos generales no sé cómo es en el rango del ejército quizá capitanes porque el general creo que es mayor y vamos a dejar ese cargo a Jesús pero necesita buenos capitanes cuando el pastor solamente piensa en las cosas internas de la iglesia y olvida la misión la iglesia no hará la misión estaba con el pastor Mauricio de Colombia mostrándole esta mañana en el desayuno unas imágenes de los chicos de evangelismo de nuestra iglesia hay jóvenes hay más ancianos mujeres hombres parejas matrimonios casados gente soltera los lunes van a un comedor social a compartir el evangelio los sábados salen al barrio más problemático de Barcelona peligroso con prostitución mendigos por la calle drogadicción y el domingo van a una zona turística incluso en ocasiones hay gente capacitada para hablar en inglés con extranjeros porque la misión no es evangelizar a los que van a ir a tu iglesia es evangelizar a los que vayan a Jesús no evangelizamos para llenar nuestra iglesia evangelizamos para llevar a la gente a Cristo la misión no es nuestro imperio nosotros no fuimos llamados a construir un imperio personal una franquicia y que al final hayan 800 mil caminando por fe por el mundo nuestra misión es el reino de Dios yo estoy sirviendo en Barcelona y ahora estoy sirviendo aquí pero para mí sirvo a la misma causa la causa del evangelio yo no desplacé mi trabajo para venir a hacer otro trabajo yo sigo haciendo lo mismo solo que hoy lo hago aquí el otro día lo hice en Barcelona la semana que viene lo haré en Texas pero el trabajo es uno que corra la palabra que la iglesia sea equipada cumplamos la misión necesitamos un liderazgo sólido para una iglesia sólida y una misión sólida estoy firmemente convencido de que las iglesias son el reflejo de sus pastores cuando hemos ido a iglesias donde la gente es cercana el pastor es cercano cuando hemos ido a iglesias donde la gente es cariñosa el pastor es cariñoso cuando hemos ido a iglesias donde la gente es fría y poco hospitalaria el pastor es frío y poco hospitalario porque al final somos un reflejo de nuestros pastores así como nosotros debemos ser un reflejo de Cristo pero usualmente somos un reflejo de los que nos pastorean en el versículo 23 de Hechos 14 dice después que le designaron ancianos en cada iglesia habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído parte de la misión es designar ancianos eso lo ves en más de una ocasión designaron ancianos designaron ancianos ve y designa ancianos ve y pon ancianos ve y pon todo el mundo necesita a alguien al frente para marcar el camino no es el jefe no es el dueño no es el patrón es simplemente un mayordomo colocado por Dios para guiar al pueblo equipar al pueblo entrenar al pueblo capacitar al pueblo es más debe ser el que más trabaja de la iglesia tengo la convicción y certeza de que la persona que más debe sudar desgastarse de la iglesia es el pastor no creo en pastores acomodados no creo en pastores aburguesados que todo el mundo les rinde pleitesía creo que el que debe ir sudando la gota horda es el pastor porque si yo quiero que barran tengo que barrer si yo quiero que salgan tengo que salir si yo quiero que oren tengo que orar si yo quiero que vayan a la iglesia no puedo faltar yo no puedo decir hay que ir al culto y no aparezco yo no puedo hay que limpiar ni no limpio porque Jesús dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas el jefe señala y dice haz el pastor dice hagamos hagamos y si los capacitas y hay un momento que ellos ya lo hacen solos pero hay un tiempo en que tú tienes que mostrar el ejemplo de cómo es el servicio en cada área de la iglesia yo recuerdo un tiempo cuando empezó la obra con Cristia que éramos éramos tesoreros diácono abríamos el culto cerrábamos montábamos la sala la quitábamos ella cantaba yo predicaba ¿saben esas escenas del hombre que va con el bombo el platillo la guitarra la armónica nosotros éramos eso claro la obra se plantó en casa y si gracias a Dios ahora hay tesoreros hay diáconos hay wow que maravilla porque no podemos monopolizar la labor el Señor nos llamó a una cosa no a todas pero nos vieron limpiar yo recuerdo una vez y eso me impresionó porque nos hace preguntar cómo serán las cosas en otra iglesia una hermana llegaba nueva a la iglesia estaba visitando la iglesia y el día de limpieza vio a Cristia limpiar en la sala y le chocó dice que una de las cosas que le hizo querer estar en nuestra iglesia fue ver a la esposa del pastor limpiar porque en su iglesia la esposa del pastor una fregona o ver al pastor colocar sillas y también barrer ¿qué hace el pastor limpiando? eso lo que no nos lleva a pensar somos importantes lo hacemos bien nos lleva a pensar ¿qué están haciendo en otros sitios? ¿qué pasa? ¿que se les caen los anillos? ¿que no son dignos de una fregona? ¿cómo haré que vean que limpiar la casa del Señor es algo honroso y hermoso si no lo demuestro haciéndolo feliz y con una sonrisa? necesitamos un liderazgo sólido ejemplar que pueda dar ejemplo de cada área de servicio y de vida para la congregación que no le haga falta hablar para enseñar porque sólo viendo su manera de actuar en la iglesia ellos sólo repliquen esa actitud el pueblo necesita pastores imitables en Hebreos 13 7 dice acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta imitad su fe acordaos de ello y considerando su conducta imitad su fe tienen que ver su conducta ver su actitud ver su comportamiento todos los pastores sé que nos costará llegar ahí pero tenemos que llegar a poder decir imitadme a mí porque yo estoy imitando a Jesús necesitamos ancianos en las iglesias cualificados ancianos que amen la iglesia no que amen el púlpito no que amen sólo predicar hay mucha gente confundida hay gente que quiere predicar y cree que eso es ser pastor tiene nada de malo sé un buen predicador pero ser pastor es otra cosa hay gente que lo que ama es el púlpito te digo por qué quién está ahora mismo en una posición más elevada en esta sala bueno los de sonido pero contemos que los de sonido no están soy yo vosotros estáis abajo yo estoy arriba y todos me habéis venido a escuchar tú sabes lo peligroso que es esto y puedo tener mi momento en una casa donde a lo mejor no me valora mi mujer en un mundo donde no me valora mi jefe aquí mira todo el mundo me giro me aplauden de vez en cuando si digo alguna cosita graciosa eso es muy peligroso porque puede ser que yo no piense ni un mínimo en su vida ni me importe nada me importan sus aplausos me sientan bien sus elogios pero usted no me importa ahora se va a ir a puerto rico a colombia a venezuela a florida a tampa donde quieran y yo voy a seguir feliz con mi vida a que me aplaudan en otro lugar y usted se va con su lucha a casa su enfermedad a casa incluso a lo mejor me la cuenta pastor tengo un problema así dígame yo cojo un avión no sé ni lo que me dijo déjame es solo un ejemplo no quiero que piensen pero puede ser es muy fácil es muy fácil amar el lugar es muy fácil amar la posición es muy fácil amar el reconocimiento y no amar la obra necesitamos pastores que amen la obra que amen a Dios que amen la iglesia pastores que sufran por la iglesia que no se quejen de la iglesia ah es que la iglesia es que las ovejas es que sí que te pensabas como son los hijos fáciles lo pones sencillo todo y sabes porque los padres no viven quejándose de los hijos porque es amor eso si eres padre ya sabes que vas a tener conflictos que tu hijo no lo pondrá siempre fácil es parte de la paternidad y si eres pastor ya sabes que van a haber conflictos que van a haber luchas que va a haber gente que te va a fallar y los vas a tener que volver a abrazar y volver a amar y volver a perdonar y te enterarás que hablaron mal de ti y vas a tener que poner la otra mejilla y pastorearlos con un corazón sincero se necesitan pastores apasionados por las almas pastores que puedan decir como Pablo todo lo sufro por amor a los escogidos llegamos a Orlando y veía las casas los lagos que bonito a veces vamos a predicar y digo y que iglesia aquí un tercer pastor les iría bien que la iglesia crece y con dos son poco pero no voy a venir lo siento mucho y saben por qué no porque no les amen no porque nos hayan tratado bien porque amo demasiado mi iglesia y podrán tener el mejor lago y los cocodrilos más bonitos y las casas y las casas más grandes y la iglesia con las mejores instalaciones y quizás nosotros una iglesia mucho más sencilla pero es nuestra iglesia y ahí voy a estar hasta donde Dios quiera necesitamos amar nuestra iglesia porque seremos tentados a otras cosas seremos tentados a otras cosas más lujosas más cómodas más fáciles y lo único que te va a sostener ahí en el púlpito en el ministerio es el amor por ellos el amor por ellos como el padre que tiene un hijo que cayó en las drogas como el padre que tiene el hijo más rebelde y llorará por él y cuidará y lo aconsejará irá detrás y no renegará de él porque es su hijo y necesitamos pastores que sientan eso por su pueblo necesitamos un liderazgo que quiera pastorear de corazón pero también les recuerdo háganselo fácil si pueden porque a veces digo no, tienen que soportar y ahí hay algún hermanito siempre complicado dice ves me va a tener que aguantar si me ama no haz tu parte también hebreos dicen en el capítulo 13 versículo 17 obedecet a vuestros pastores y sujetaos a ellos y que hermoso porque ellos velan por vuestras almas mira que interesante eh Paul Washer no vela por tu alma Sugel no vela por tu alma y Juan Manuel no vela por tu alma si tú eres de esta iglesia Héctor y Byron velan por tu alma yo no me caíste bien lo disfruté mucho pero me voy y mañana no me acuerdo ni de tu nombre pero es la realidad perdonen la franqueza son mucha gente hay gente que dice pastor yo le escribí un sí me contestó a ti a muchos más pero eso no es ser frío es la realidad nosotros construimos relaciones con tiempo y cercanía un correo se te olvida lo que has dicho mañana lo que pasa yo igual soy torpe porque digo lo que sabemos todos pero suena feo pero es real pero ellos sí que sí saben tu nombre ellos saben tus luchas ellos saben tus problemas ellos velan por tu alma por eso esta mañana cuando yo me levanté aquí antes de pensar en el culto de aquí escribí a mis hermanos para ver cómo había ido el culto allá porque yo soy pastor de allá ahora estoy aquí pero quiero que entiendan lo importante que es la relación interna de la iglesia ellos velan por vuestra alma como quienes han de dar cuenta permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose y mira que interesante no quejándose porque eso no sería provechoso para quién para vosotros no para ellos para vosotros porque no hay nada peor que un pastor resentido un pastor resentido enfadado decepcionado no tiene ganas de predicar ni de preparar los sermones está decaído un pastor animado tiene ganas de hacer mil obras mil cosas predicar treinta mil sermones dar treinta clases treinta enseñanzas cuiden del corazón de sus pastores así que si tenemos clara la misión si nos fortalecemos y exhortamos para la misión si hay un liderazgo que tienen clara la misión y equipado con amor por las almas para la misión nuestro labor es salir y testificar para la gloria de Dios versículos veinticuatro al veintisiete de hechos catorce dice pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia y después de predicar la palabra en Perge descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido cuando llegaron y reunieron a la iglesia informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y como había abierto a los gentiles la puerta de la fe mira que hermoso testificar de la gloria de Dios hermano mira que sencillo es nuestro texto de hoy debemos hacer la obra apoyarnos para la obra tener un liderazgo que tenga clara la obra y mientras hacemos la obra animarnos contando las maravillas que Dios está haciendo en la obra en el Salmo 105 dice gracias al Señor invocad su nombre dad a conocer sus obras entre los pueblos están sus iglesias haciendo la obra están ustedes haciendo la obra se animan a hacer la obra se animan a hacer la obra se exhortan a hacer la obra se equipan para hacer la obra ¿cuántos conocen aquí las doctrinas de la gracia? ¿solo? no creo que muchos no tengan miedo de afirmar que creen en esas cosas de herejes es hermoso conocer eso es hermoso conocer buena teología nosotros también tenemos institutos en la iglesia enseñamos pero sal a la calle preséntate a un mendigo y dile vengo a hablarte de la elección incondicional ¿qué quiere usted? empecemos por la depravación y tu incapacidad de salvarte por ti mismo se va a quedar el mendigo y dice ¿tiene una moneda o no tiene una moneda? o sea hermano no aprende buena teología aprende buena enseñanza pero el evangelio ya lo sabe una de las cosas más hermosas que leí una vez en la palabra fue una escena donde un hombre dijo le estaban haciendo muchas preguntas muchas preguntas y quién es y de dónde viene y quién te ha sanado y cómo es dijo yo no sé nada yo solo sé que antes no veía y ahora veo a mí me encanta esa escena porque digo ¿sabes lo suficiente? ¿sabes lo suficiente para decir ven ese hombre? yo no veía y ahora veo vayan a él para que vean también yo no sé nada hermanos yo sé que estaba muerto y ahora estoy vivo yo sé que ahora estaba perdido que estaba perdido y ahora ha sido hallado yo sé que era ciego y ahora veo yo sé que era un hijo del diablo y ahora soy un hijo de Dios yo sé que estaba en las tinieblas y ahora estoy en la luz ¿y quién hizo eso? él él yo no sé más lo otro ya lo iré aprendiendo yo siempre le digo a la gente pastor y su posición escatológica tengo una pero tengo que estudiar más ¿y qué cree del matrimonio y las segundas nuncias? ¿ustedes de los que piensan se pueden recasar o no recasar? digo tengo que estudiar más tengo una postura pero tengo ganas de seguir estudiando porque hay muy buenos teólogos con posturas diferentes oh pastor no lo sabe todo digo sé lo más importante ¿qué sabe? queda ciego y ahora veo eso sí lo sé entonces eso es importante no desprecio el conocimiento soy una persona que ama aprender porque y tengo la obligación de aprender para equipar pero para la obra tenemos todo lo necesario el evangelio es sencillo lo han cantado el pastor Héctor lo ha comentado durante la lectura congregacional es sencillo es sencillo tres o cuatro versículos de Romanos 5 es sencillo tres o cuatro versículos de Romanos 3 es sencillo cualquier versículo de Romanos es sencillo está ahí hermanos y no estamos haciendo nada ah sí estamos aprendiendo todo lo demás aprende equípate trabaja en uno dos tres ya es demasiado dos pero haz la labor que va a tener trascendencia en la eternidad yo creo que Jesús no nos va a preguntar si fuimos abogados si fuimos empresarios o banqueros creo que Jesús me va a preguntar cuánto fruto diste para mí yo sí sé que te compraste dos casas y una tercera vivienda en el Caribe y tenías una camioneta elevada hasta aquí que había que coger una escalera para subir pero vale todo eso lo hiciste para ti para tus caprichos para tus deleites para tu gusto y para hacer un fanfarrón con tu familia que está lejos y que vean lo bien que te va en América pero ¿qué has hecho para Jesús? ¿no te da miedo esa pregunta? ¿no te da miedo esa pregunta? y que tu respuesta sea nada porque yo soy una persona que cree que con la salvación viene el trabajo yo no creo que la salvación solo sea soy salvo y aquí me quedo no, yo creo que viene la pesca de hombres a mí me aterra no hacer suficiente para Jesús me aterra que Jesús me diga Juan Manuel perdiste mucho tiempo te distrajiste con mucha tele esa serie yo entendía Juan Manuel que un mundano se aficionase a esa serie de 40 temporadas y la viera todas las tardes pero tú tenías algo mejor que hacer el lunes fútbol con los amigos el martes tenis el miércoles ir a correr el jueves ir a la montaña el viernes salir a cenar con la familia y para mí ¿qué es Juan Manuel? ¿qué hiciste? lo llego a saber y te dejo en el mundo porque vivías para él te gusta demasiado lo mío te aburría el culto era un suplicio hoy no me apetece ir lo mío te aburre hermano ¿te has preguntado si las cosas de Dios te aburren? a mí me preocupa eso me lo paso súper bien jugando a la pelota con hermanos de la iglesia en un paseo y una excursión con los varones por la montaña pero luego empieza una compartida la palabra y ¿no te preocupa que te aburra Jesús? cuidado yo no creo en una gracia que solamente salva y te deja me cuesta creer en un salvo no apasionado por Jesús me cuesta creerlo me cuesta creerlo y si estás apasionado por Jesús tienes que hacer discípulos esa es tu tarea y eso no es rápido demora requiere esfuerzo y mucho tiempo en Hechos 14 28 dice y se quedaron mucho tiempo con los discípulos porque el trabajo para Dios dura toda la vida la iglesia no puede pensar a corto plazo cuando estaba estudiando administración y dirección de empresas una cosa rápida que aprendes es que en los negocios no quieres no esperas beneficio el primer año alguien sensato alguien a veces tiene la dicha de que sí pero normalmente uno hace una inversión en un negocio y espera 3 4 años vista entre que recupera la inversión y todo ver beneficio hay personas que a veces vienen a nuestra congregación y la ven hermosa pero esto no es lo que era hace muchos años eso ha sido un trabajo día y día año a año la gente que visitamos iglesias puedes visitar iglesias como la de Pastor Salvador y ver la IBCJ ojalá nuestra iglesia fuera como la IBCJ y luego ves IBCJ celebrando 55 años tu iglesia cada vez es plantada como va a ser la IBCJ da gracia que tienes un pastor hermano con las tareas complicadas viene yo siempre doy el ejemplo si a alguno le gusta el fútbol mira por ejemplo a Pep Guardiola cuando empezó a entrenar el Barça y cuando acabó parece que habían pasado 80 años por encima de él yo tengo 36 años y nadie se lo cree me ven el pelo y la cara y creen que tengo mucho más porque es agotador es agotador es emocionalmente difícil duro y durará mucho tiempo hasta que el Señor venga pero no hay otra labor más importante que la labor del Evangelio Dios Dios te ha llamado y me ha llamado a ser discípulos y Jesús lo estará haciendo con nosotros termino ya en Juan 5 16-17 Jesús dice a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo pero él le respondió hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo ¿saben qué hermanos? Jesús sigue trabajando porque la obra de la iglesia la está haciendo él unos plantan otros riegan pero el Señor da el crecimiento y no hay nada más que alivie más a un pastor y a una iglesia que saber que el resultado no depende de nosotros el Señor solo exige fidelidad el resultado lo hace él y es bueno porque evita ciertas frustraciones pero también el ego porque cuando hay resultado solo a Dios la gloria iglesia ya seas de esta iglesia o vengan de visita de otra iglesia todos tenemos la misma misión somos la iglesia de Cristo en diferentes ciudades en diferentes países y todos del mismo ejército equipados para la misma batalla id y haced discípulos de todas las naciones predicad el evangelio en vuestro trabajo en vuestras escuelas en vuestras universidades en vuestro vecindario hablad de Jesús allí donde estéis el que sea el tema la razón de vuestro ser trabajad tened vuestros negocios pero que eso sea secundario que eso sea para subsistir pero que la causa de vuestro vivir sea Cristo y la gran comisión equipaos entrenaos y aprended pero para dar a conocer las maravillas del Señor y gritarle al mundo todos los que estamos aquí todavía no sabemos todo lo de la Biblia pero una cosa sabemos no veíamos pero ahora ya vemos vamos a orar Señor queremos darte gracias por lanzarnos este desafío por recordarnos Señor en esta mañana en esta tarde nuestro llamado como iglesia porque este mensaje no es para uno de esta sala este mensaje es para todos para todo tu pueblo para todo el cuerpo de Cristo tenemos funciones diferentes pero todos somos parte de un mismo ejército el ejército de Jesús y Él va delante de nosotros Señor Él va al frente porque Él prometió a sus discípulos y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin y Él sigue con su iglesia y por el poder del Santo Espíritu de Dios podemos ver la obra hacerse las puertas del Hades no prevalecen almas se rinden a Cristo y nuevamente vemos ciegos ver la gloria tuya en la faz de Jesucristo por la predicación del Evangelio levanta un liderazgo que equipe a la iglesia y también la empuje a salir y cumplir la misión no permitas que Satanás nos distraiga con las cosas secundarias de este mundo perdónanos porque muchas veces Señor hemos perdido mucho tiempo y perdónanos porque muchas veces te hemos llamado Señor pero hemos pensado más en nosotros que en tus cosas y haznos Señor tener una lista de prioridades clara en nuestra vida y saber que tú y la causa del Evangelio deben ser las primeras ayúdanos a vivir pero a vivir para tu gloria para que podamos decir si vivimos del Señor para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos porque ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos que eso sea vivo en nuestros corazones Padre te lo pido en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.